Esta historia se llama Caligrafía de Huesos Dice Esta historia no debió comenzar así Esta historia tuvo que iniciar con el rocío de los fantasmas humedeciendo lentamente tus percos huesos A estas palabras les correspondía empezar nombrando cenizas con un temblor de dientes y estrellas cayéndose Ahora, yo mismo quemaré estas calaveras que aún te sobreviven Las pondré sobre la hierba de la noche y podrán nevar todos los inviernos juntos Esta será tu verdadera historia Simiente tras simiente Porque tú eres aquel animal que en otro tiempo caminaba gastando la tierra sin que nadie lo viera Sin que nadie le diera un pedazo de hueso o un puñado de polvo Así debieron comenzar estas páginas Únicamente signos y flores Solamente tierra y agua rociadas por todo sitio Todo esparcido y repetido hasta el cansancio Porque esta historia es el antes y el después de la vida Esta historia, sin nadie y con todos a la vez, es parte de tu reino Aquí está escrito lo que te corresponde Aquí está el sonido de tu propia sangre haciendo un riachuelo Un camino desde ti, hacia ti Aquí está tu andar desordenado Tus palabras estoicas, carentes de cualquier Dios En estas líneas estás tú A siete días de tu muerte Aquí estás junto a todos tus muertos Es por eso que hoy mismo Después de haber leído estas páginas cañidas con tu sangre Tienes que volver a acomodar el lugar Luego que anochezca para siempre Por un desierto de salamandras y escorpiones Siete días con sus noches anduve manchando la tierra con el color de nuestra sangre Y al fin llegué hasta la sombra del mispero que tú sembraste Allí cabé un lugar para tus huesos, padre Y fue en la ausencia del sol Cuando supe que tus ojos se apagaron El día en que cientos de guerreros amanecieron colgando de tus labios Desde ese día los pájaros no han dejado de cantar Por eso ahora en nuestro reino Crecen enredaderas y helechos púrpuras Por eso mis palabras hacen de este reino un puñado de ceniza esparcida Porque te debo a ti esta sangre que recorre mi cuerpo Ya sin ningún veneno Ahora nadie cerrará tus ojos de caballo Tu mirada como un campo de leños ardiendo Tu mirada que alguna vez quiso anegrarse Y que ahora nombra endechas y profecías Muchas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!